Y te has quedado sola, sola Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas, tal vez, las cosas que han pasado Que te dejé partir, y a ti quedó grabado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida se sigue, y te has quedado sola Y sola Si lloras por mí La vida se sigue, y te has quedado sola La vida se sigue, y te has quedado sola La vida se sigue, y te has quedado sola Y solo se olvidando Dale, dale Seguidnos vos Y dame vos Nunca más Dios te bendiga siempre la pasión y vida que me dio todo Y la que pasamos juntos esperando al sol Cambia Por tu pelo, tu perfume suave que eres mi piel Tu recuerdo te rompió, te hiciste y te has quedado a mí La pasión y vida Que me dio tu amor Que me dio tu amor De rabia y dolor De rabia y dolor Porque yo sé que no volverás Porque yo sé que no volverás Porque yo sé que no volverás Pensaba más Por eso Podría decir que no volverás Pasé frente a la fuente que un día Video La siguiente Luego í 스타 ¡Ay, perdí! Si volvieramos hallar, podríamos hallar la felicidad. Ya no soy el que tú amas, pero soy el que llora cada hora al recordar. Cuando juntos nos quedamos sin hablar, las calles que te dejó un elevado. Ya no soy el que tú amas, pero hoy otros labios ya te dan felicidad. ¡Ay, perdí! ¡Ay, perdí! ¡Ay, perdí! ¡Es así! ¡Ay, perdí! ¡Ay, perdí! ¡Ay, perdí! ¡Ay, perdí! Yo quiero ser un triunfador en la vida y el amor. Quiero ser un triunfador en la vida y el amor. Y seguiré buscando mi felicidad. ¡Ay, perdí! ¡Ay, perdí! Yo quiero ser un triunfador. Yo quiero ser un triunfador y jugar en Peñarón. Y seguiré buscando mi felicidad. Y seguiré buscando mi felicidad. Yo quiero ser un triunfador en la vida y el amor. Yo quiero ser un triunfador. Y jugar en Peñarón. ¡Ay, perdí! ¡Ay, perdí! y 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 o y y y y ¡Gracias! 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 Es la camiseta. Y después fue por tu honor. La escuela yo termino la dirección. ¿Y cómo voy a olvidar del rezongo de la vieja cuando piste la mani con amarillo y cagón? Cuidado, estás en la pieza de un hincha de peñarol. Pero yo no soy un loco suelto, más loco os pira por vos. Los hinchas carboneros el tiempo los multiplicó y de todos los barrios salen a la barra. Los hinchas carboneros el tiempo los multiplicó y de todos los barrios salen a la barra. Y se apaga el corazón que sana el alma, que cura herida, que llena de alegría carbonero corazón. Oh, 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 oh. Borracha de pasión, vino hasta el barrio, vintarse la cara Un converso, un coro, un marrón y un bandoleón Se cruza en la cortada, la carbonera, arrabalera De vino converso, saludos América en volación, una escoda No, no, para nada No, no, para nada Vos respeten un poco ¡Elvardo! ¡Llevala! Cuatro tiempos, me devolva el corazón La historia es del 87, pero no para mí Está muy mal de la idea también No, está muy mal también Junto a la cuenta regresiva América en pudeción Un eco en la cordillera Volvió Peñarol campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!